Importantes vestigios de la expansión teotihuacana en la cuenca de México y del dominio mexica, en donde hoy se asienta la zona metropolitana de la Ciudad de México, con la rehabilitación de la exhacienda de Jico. En los sitios de Jico fueron mencionados por Sanders y Parsons en el libro icónico que se llama The Visional México. Ellos hacen un recorrido por todos estos lugares y mencionan precisamente presencia teotihuacana para este lugar. En específico, los trabajos de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en esta edificación, ubicada en el Valle de Chalco Solidaridad, a 120 kilómetros de la capital del país y donde antiguamente estaba el Lago de Chalco, han dejado al descubierto la ocupación prehispánica del Cerro del Marqués. Los elementos arquitectónicos de élite, domésticos, entierros y distintos objetos distribuidos en ese terreno formarán parte de la colección de un museo de sitio proyectado en la exhacienda de Jico. Las sorpresas son muy grandes. A cada paso, cada centímetro de suelo que penetramos aquí, encontramos vestigios de diferentes épocas del tiempo que abre posibilidades muy grandes de investigación. Esto sería básicamente un santuario para la arqueología porque no tiene fin. Todo el terreno, incluyendo todo lo que es el Cerro del Marqués, está plagado de vestigios arqueológicos de diferentes épocas. En este caso, pues tenemos un vestigio que data de finales del siglo XIX, cimentado sobre estructuras prehispánicas. Eso es lo interesante de este lugar. La presencia de piezas elaboradas en materiales de otras regiones como alabastro, jadeita y caracoles podría indicar que antes de la llegada de los españoles a este territorio, los cerros del Marqués y de Jico fungieron como sitios de acopio de los tributos venidos de localidades del sureste como Tehuacán y Oaxaca, así como del actual estado de Guerrero. La temporalidad más antigua de la que podemos hablar, que hemos encontrado en base a artefactos cerámicos, en base a algunas estructuras, es entre el 250 y 350. Esto nos habla de una fase correspondiente a la fase Tlamiminolpa-Tardío para Teotihuacán, que es cuando el imperio teotihuacano se expande. Desde la azotea de la Xhacienda de Jico, aún es posible advertir la importancia geográfica y el paisaje arqueológico que tuvo esta isla inmersa en el lago de Chalco, pues también proveyó de recursos lacustres a los asentamientos de la Cuenca de México y otros más del altiplano, incluida la gran ciudad de Teotihuacán. Las fuentes históricas mencionan muchas cosas sobre Jico. Esto nos da datos duros, nos dice que en efecto los teotihuacanos ocupan el espacio y no solo lo ocupan y se van, sino hay una continuación de esto. La condición sine qua non para que lo que sabemos crezca es que no se deje el trabajo. Es decir, en conjunto con el municipio, seguir haciendo el trabajo, porque lo que nosotros estamos haciendo es una mínima parte de lo que todavía hay. Es decir, estamos empezando con la investigación y se tendrá que seguir, se tendrá que seguir. NUTIMIX 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 NUTIMIX